Bueno amigos nos encontramos acá en un nuevo video con las chicas de Soy Chapin Hoy nos acompaña el cuñado Nelson y mi hermano Chen alias Rambo Y el día de hoy nos encontramos acá cortando escubillo porque vamos a hacer una escoba tradicional Esta escoba la utilizamos aquí siempre, todas las mujeres chapinas estamos acostumbradas a barrer con una escoba de escubillo Entonces decidimos venir a cortar el escubillo para hacer una escoba Dos escobas vamos a hacer Aquí están los chicos ya cortando el escubillo como les decía Paty Aquí muchos guatemaltecos les vamos a recordar ahí sus viejos tiempos porque de eso se tratan Soy Chapin De llevarles un poquito aquí de Guatemala verdad Entonces ahí muchos guatemaltecos pues por supuesto ahí más de alguna vez Ellos barrieron con, bueno hicieron tal vez un tipo de escoba como el que vamos a hacer a continuación Verdad ya ven miramos ahí al Chen Pero él se llama Fernando Fernando la Dogana Entonces allá también está el cuñado y está Sandrita cortando un poquito de escubillo Y aquí hacemos dos tipos de trabajo verdad Mucha Porque primero porque limpiamos el terreno y segundo pues ocupamos ese escubillo para limpiar el patio de la casa O la calle cualquier otro tipo y también yo he visto personas que venden ese tipo de escobas Y ahí es que sale tan cada escoba a veces hasta la venta Y es que mira pues esta escoba es bien bonita Porque se lleva toda la basura y todo Aquí también tenemos otras de las escobetas que le llaman Pero a la escobeta hace mucho ruido y queda muy feo Va a cambio la de escubillo es más fácil Más bonito va a ser con ella Tiene más hojas Y deja bien y quita como se llama la tierra Y otra cosa que el día de hoy la vamos a hacer así verde Hay otra forma de que se corta el escubillo y se deja secando Haciendo yo ya veo ahí un buen manojo Entonces ahorita vamos a proceder ahí Voy a pausar un poquito el video porque nos vamos a cruzar al otro lado a realizarla verdad Bueno pues amigos ya estamos ahí ya realizando estos tipos de escobas Entonces aquí están por supuesto todo el Bueno aparte de Beatriz pues ella nos hace falta el día de hoy Entonces ahí estamos haciendo las escobas Miren aquí el cuñado ya nos quiere acompañar también Entonces ahí a ver queridos señoras Más señoras y también señores Ahí coméntenos por favor Quienes han preparado una escoba de esta manera Este esto se llama escubillo verdad muchachan Si Escubillo se llama este tipo de monte Porque es escoba para escobas también Cuenta la leyenda Cuenta Que si vos agarras un escubillo y te pones a la llorona y le das así Te va a la droga Ah Quien era el que iba a contar el de la llorona Bueno yo conté eso porque eso mi papá me lo contaba a mi Pero el que tiene su historia que lo ha vivido así Carne propia Y puede contarlo como en carne propia como mi papá me lo contaba a mi Es el Harbin Es el Harbin Porque el tema decía que si alguna vez aparecía la llorona Que agarramos a escubillo y que le hicieramos así Y se iba la llorona Ajá Contanos la historia Tu experiencia Harbin Nah ya no Ay le estaba contando No pero se que si le apareció Uno le aparece Porque obviamente es un demonio Este y otra cosa que también dicen que el escobillo es bueno para el cabello Dice que te crece largo el cabello Como la llorona Ajá Pero la baja así Pero eso lo tenia que hacer como un agua caliente Y yo me lo hacía antes o no me creció Así es por supuesto muchachos Ah y hay una escoba ya Pero hay que emparejarla de abajo Ajá Hay que emparejarla Me extraña Chen Verá que vos si sabes Chen Ah si Ah pues si Harbin Contanos la historia Agarrame un manajito así de abajo Y ahí te quedamos Ah aquí Bueno pues amigos Ahí por supuesto Aquí están viendo el procedimiento Bueno es algo bien fácil Aquí en Guatemala Muchos hacemos esos tipos de escoba Porque aparte que es económico Y podemos ir con un vecino Que no ha chapeado su potrero Entonces vamos y le pedimos permiso Y cortamos el monte Entonces y hacemos esa escoba Además de que no Ahorita no estamos gastando Ni un solo quetzalito Y miren lo bien barrido que deja Así que si quieren escoba de escubillo También se No los llamen No saben sus pedidos Por inbox A mi como me gusta que me cuenten leyenda Esperate Antes de la leyenda Quien me pose ahí para modelo Para este tipo de exportación Así como fueras un maniquí Bueno amigos de Soy Chapin Pues acabamos de lanzar nuestra tienda de escobas Acá posando Daniela Como una toda profesional Una modelo profesional Aquí posando nuestra escoba Miren amigos Miren esta es una escoba marca Pimpong Pues este palo es de Pimpong Si la marca es Pimpong Toda la escoba Pero el palo es de ciprés Entonces miren Es de un color azul También está hecho De un monte llamado Escubillo También acompañado De una pita resistencia Mandada desde Bélgica Cuando le tiene un amarre Un amarre profesional Y mirenlo Entonces esta es la escoba Esta es nuestra marca Chapina Cuando le tiene tanta confianza A tu suegra Y le dice Suegra no le arranca O que le pasa Así es Así es de que cuidado Aquí señoritas También cuidado Porque salen volando Miren y hasta Se pueden ir a Japón Como yo no tengo moto Este va a ser mi transporte Mucha pero si Mucha pero si Están hablando Que van a salir volando Se están dando a conocer Que son brujas Somos brujitas Pero bonitas Vamos a hablar Vamos a bailar Con la canción De la brujita Lástima que no podemos Poner canciones Ay la culebra Aprovechando ahí Barra en media De veras Ponte yo quiero Mira como te dejé Y no bajé Pero es donde mismo Te barro Sí, ahí ya barro yo ¿Dónde bajamos? Que hay basura Ahí voy a montonarlo todo Allá la cortina Aquí está Ya vení, vení Mira como está aquí Está ahí basura De monte Ajá Mira pues Vamos a ver la diferencia Para que miren Que no Esto no es mentira De cabra Así caen los cabros Bueno ahí vamos Danielita Que es nuestra modelo Aquí de De este tipo De escoba Así de que Hagan sus pedidos Ahí en los comentarios Y por supuesto Que se lo mandamos Excelente barril Sí, por supuesto La verdad La verdad De que es una escoba Bastante Bueno aquí también Incluimos Las tres B De bueno Bonito Y barato Entonces Hagan sus pedidos Compañeros Imagínate esa escoba Que la hacemos Sin ningún costo Nosotros vamos a Volver millonarios 20 quetzales Sí, las señoras Las señoras Casi solo de estas escobas Usan Ajá Porque como Le deja la tierra Bien bonita ¿Verdad como De que va aquí? Ya pinta Chilero Mi pregunta Es será que Solo en Guatemala Utilizaban estas escobas Bueno la utilizan Actualmente De verdad Pero las que están Ya en Estados Unidos O en algún otro país Ya no la utilizan No sé No pero sí O sea Las personas Otro factor Que hay que aclarar ¿Quién iba a contar De la llorona Contanos cuyo? No sé Agüeja Me voy a como Vamos a sentar aquí Vamos a sentar Súbanse ¿Está? Es el tren de la Sandra Paca Paca pam Paca pam Paca pam Paca pam A escobita de palo A escobita de palo Cuente cuando se lo llevó Para el río Un traguito Iba a ese potrero Eso es lo que Allá con chute Verdad Iba brincando ¿Sabes que el potrero es Dani? Allá donde fuimos a arrancar Con la Jack En unos chutes Cuando a páginas empezaba yo Ah ya Ajá Y que se se fue Sí Contanos cuyo cuñado Que es lo que estaba viendo Fue hoy se lo cuento en el internet todavía Jajajaja Pero y esa vez que nada tomaban Sí Iba a noche para allá Que la Andrea se había quedado allá Ajá Y andaba en la moto En la discórdia Y iba a mi cervecita Y no sé qué Se me dio el cabal Vi que se me calentó Algo así Cabal En el cervecita Antes de llegar allá Hay un como Como un cúlo Como un cúlo Mientras Ajá Y vi que ahí salió alguien Va ahí para y a ver Ajá Para y a ver Y esa vez en el cervecita Y me la eché Cuando yo vi que Estaba la mujer Y me decía Que fuera Ah la grava Ajá Y yo así Y le dije A pija ¿Cuándo? Y dijo Y dije Ay Vas a ver qué anda A ver qué sale A ver qué ¡A ver qué ¡A ver qué ¡A ver qué ! No, pero yo No, yo iba Iba a bolo Pásame la escoba aquí Una vez ¿Cuándo la escoba la andrada? Yo iba a bolo Pero yo sabía lo que era Ah Y comenzó Y yo me subí a la mujer Vaco que pierde nada Me desgracía Pero era una mujer ¿Le viste el rostro? No, el rostro no lo vi Pero sí Sí le enviaste buen cuerpo Ah, solo Ella no te da la cara Solo te llama Ajá Y no era miedo Bueno, a mí no era miedo Pero era como andaba Porque andaba bien Ah, pues Toda pregunta es Después de que cuente la historia No, yo no le hice caso Al principio no le hice caso Ahí me subí a la moto Cuando viví en frente Ajá Solo me miraba Algo así Y me paseaba en frente Y me pongo la moto Y me iba a quitar la llave Y me la echar a la bolsa Y me empecé con la seguida Ajá Y ella comenzó a agarrarla Por todo ese ruido Y ahí abajo Ay, mira yo Yo vine a ver Ya llevaba el agua aquí Cuando yo vine a dar Ya había dejado todo Pero nadie te vio Solo Vi ahí mi abuelo Está ahí El abuelo ¿Y lo puede traer? No, para traerlo Está Sí, me fui siguiendo Ahí, siguiendo Ahí Pero me voy por toda el agua Ajá Y yo que tal vez ganarte quería Y Me cruzo un postreo Dice que no miraba alambre Dice que ahí se iba Para él no había chute Como que si hubo un estadio Como que en el Camp Nou Estuviera Ajá Y me llevó Hasta cuando Llegamos a la llena grande Ciedra, ajá Ahí se nos perdió Ajá Y ya no vi nada Y me confusió que estaba de noche Ajá Ajá Estaba de noche Y era bien estar en oscuro ¿Vos le querías robar un besito? Ajá Yo la quería abrazar No, no Ajá No, pero vienes que Como le digo yo Vienes que él O sea, ella se le aparentó Porque de seguro De verdad De que es sinvergüenza Es enamorado Ajá Entonces, como de él Y ella me aparece con los enamorados Ajá Si él se anda enamorando A varias chicas Va a venir a Jornet Y se le va a aparentar Porque esa es la leyenda Es la leyenda Ajá A ver si ahí se me desapareció Ya cuando yo vine a reaccionar Cuando yo no la vi Yo vine a reaccionar Así de sí ¿Ahí se te dio miedo? No Yo andaba bien en lo dado Ajá Yo andaba bien en lo dado Y parece que llevaba Unas reuniones Va Sí Ahí llevaba Unas reuniones Aquí en la espalda Ajá Ajá O sea que tal vez Te abrazó Te violó Y no sentiste Mira pues Y en eso No era una mujer Bueno que sí Era una mujer Pero tal vez Era transexual O algo así Te violó Y no sentiste O sea Es lo que es cierto Son leyendas Y todo lo que sí pasa Porque incluso A varias personas Se les ha subido en la moto Cuando vienen de noche O pasan por lugares solos O andan En lugares que ahí espantan Ahí se les suben Lo que sí recuerdo No sé si fue con ustedes O con la Jessy Total Que un día Vieronos para el cementerio Aunque no me lo crean Yo por eso le quito Los retrovisoros a mi moto Por eso Porque me dio miedo La otra vez Iba yo manejando Yo quería ver Quien venía atrás Aunque no me lo crean Y hasta lo puedo jurar Pero yo cuando volteé A ver los retrovisores Así ve Yo vi que Así detrás de mí Le colgaba un pelo Grande Así yo vi que alguien Ya tu mecha Dije yo iba solo En una moto Mire Y no había nadie Pero en el retrovisor Vi que alguien Estaba detrás de mí Y se le volaba el pelo Así como Como le huele A toda la mujer No lo que pasa Es que Cuando uno pasa Por el cementerio Uno va al cementerio Uno antes de entrar al cementerio Tiene que decir Bueno yo no vengo a juzgarlos Espero estén descansando en paz Uno hay que saber Cuando uno va a entrar a un cementerio Porque la verdad Como yo le he dicho A los muertos Se respetan ¿Saben por qué? Porque hay personas que creen Y personas que no creen ¿Verdad? Pero no es que los muertos Se espanten No que en sí Hablando lo que es Hay espíritus Hay espíritus Que andan Y hay espíritus Que están ahí En el cementerio Por algún motivo Andan Andan rondando Y entonces Si uno es débil De espíritus Se le meten Y así como dice Nelson Pues fíjate que nosotros Vivimos en el cementerio Y para mí Eso es un mito ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque por la sencilla razón De que hemos llegado aquí Al final de este video ¿Verdad? No, por la razón Antes que termine Por la razón De que hay muchos hechiceros Que han muerto Y también Hay muchas personas Que han ido a hacer bujerías Al cementerio Pues que espantan Bueno pero si alguien Está con Dios Por Nada le pasa Así de que la idea Era de la escoba Y nos fuimos por otro tema Escóndanos la escoba Vamos a exportar Estas escobas A un dólar Para Estados Unidos Va pues Nos despedimos Adiós